La primera vez que subí a un escenario y sentí el cálido aplauso del público, fue ese el día que yo decidí ser actriz. Fue ese el día que a mí me inspiró para renunciar a todo lo que me impedía dedicarme completamente a la actuación. Porque descubrí que para cumplir nuestros sueños tenemos que ser valientes no solo para trabajar en los sueños, sino para también renunciar a todo lo que nos impida cumplir ese sueño. Y mi sueño siempre fue ser actriz y trabajar de lo que yo amo y lo estoy logrando. Y hoy puedo decir que me costó mucho y que me cuesta y que sé que me va a costar. Porque todos los días esta profesión tiene algo desafiante. Es que es un sube y baja que no para, pero te llena de adrenalina. Capaz no tendremos rutinas, capaz un día estamos arriba, un día estamos abajo. Pero ese es nuestro trabajo, saber el lugar en donde queremos estar y llegar gracias al trabajo, gracias al estudio y porque tenemos fe en nosotros.